Mi yerno es teniente coronel de aquí de la comandante. ¿Teniente coronel? El teniente coronel que hay aquí. Madre mía. Es que dan ganas de dar un taconazo. Así que obviate. Hablando con la gente de Almería. Almería. Muy cerca de La Habana Cristal, donde vamos a iniciar hoy un paseo por la calle Altamira. Después iremos a la avenida de la estación. ¿De qué se trata? Se trata de ir recorriendo todos y cada uno de los comercios y saludando a la gente, al pueblo, que es al que siempre dirige su esfuerzo y su trabajo, Canal 28, como Radio La Marinera. Así que acompáñenme, porque nos vamos a ver qué hay en los escaparates. El paseo por la calle. Vamos de paseo, disfrutando el placer gratuito de ver escaparates, saludar sin prisas, practicar el deporte sanísimo de la convivencia. El recorrido se inicia en la cafetería Habana Cristal, en la calle Altamira, esquina con Gregorio Marañón. Detalles de calidad en los mejores cafés del mundo y en el mejor servicio del mundo. Seguimos y justo al lado nos llama la atención Kiwi. Comprendo por qué tantas mujeres se detienen un momento para mirar los últimos modelos para chicas jóvenes y señoras jóvenes. También en el mismo punto, Peruquería Paco Callejón. Nos asomamos a su interior. Lo que vemos nos hace decidir volver en la primera oportunidad para poner en sus manos nuestra imagen. Llama la atención el nombre de esta tienda. Por si alguien tenía dudas, son 400 las gallinas. De gallos ni hablar. Una tienda simpática donde encontrar de todo y a buen precio. Siguiendo por la calle Altamira, arriba y abajo, vemos óptica Altamira. En sus expositores, un buen número de gafas de diseño vanguardista. Seguro que cuenta con excelentes profesionales que saben poner y mantener su vista lista. Ahora un regalo. Regalar gratifica tanto al regalado como al regalador. Dorado Joyeros ayuda a encontrar el detalle de cariño que el caminante busca. Aquí vemos Custom RC, donde los aficionados a la radiocontrol cuentan siempre con el asesoramiento y la complicidad de sus empleados. Acabamos el paseo en la esquina de enfrente. Empezamos en La Habana Cristal. Y punto final, Cañas Barros. Ahí está. La fachada te nota nivel. Pero no se asuste. Seguro que los precios están al alcance de su bolsillo. Más escaparates a la vista, más tarde. Más escaparates a la vista, más tarde. Más escaparates a la vista, más tarde.